¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hojas secas que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pan. Y gracias a Dios amigos, qué alegría, tremendo jueves este, ¿no? Club de la Salsa Madrid 107.2, 97.6, Fiesta FM Mallorca, red mundial de radio, lasvocesdesecuerzoradio.com y muy pronto el Club de la Salsa.es. Jueves diferente, jueves alternativo, jueves de esperanza, jueves en donde están ocurriendo cosas maravillosas, como dice nuestro director Norberto La Torre. Empezando porque tenemos sorpresas gratas, ya Norberto hizo la antesala con el gran Che Juan Dújar, ese gran vocalista, ese tremendo cantante, tremendo sonero que hizo, ayudó a ser muy grande e inmortal al gran conjunto chanel. Hoy por hoy manejando su estilo como sonero independiente, dándole la vuelta al mundo de giras, como siempre, chicanero, asilador, buena gente, humilde y sencillo. Así que yo quiero darle la bienvenida, que nos ha venido a visitar directamente, acaba de aterrizar hace escasamente cuatro horas y voy a pasar por allá por el Club de la Salsa a visitar Omar, a Fiesta FM. Así que bienvenido mi amigo Cheo al Club de la Salsa y a Madrid, por supuesto. Omar, muchas gracias y saludo a mi gente del Club de la Salsa, que es Madrid. Y para mí es un placer, como te estaba diciendo, estar por aquí y que me den la oportunidad, yo les agradezco muchísimo, de que me den la oportunidad de poder saludar al público. Cheo, aquí esta es tu casa, supuesta, porque aquí toda la gente que nos visita son caballos, desde el punto de vista humano, primero, la parte más importante. Ya sabemos quién eres tú, ya yo tuve la oportunidad de compartir contigo el año anterior en una tarima, en la discoteca Coyotes, el domingo. Fue un domingo, yo te presenté con Julián Velázquez, un gran amigo de nosotros, compañero, de una estación radial antigua. Y sabemos tu potencial, tu capacidad como ser humano, tu sencillez, y por eso estás sentado ahí, en la mesa número uno, de la cabina número uno de Fiesta FM 107.2, y te están escuchando más de 1.700 emisoras en todo el mundo a través de la red mundial de radio. Cheo, la preguntita del millón, porque hoy sé que no has venido con mucho tiempo para poder hacer una entrevista como tú te lo mereces. ¿Cuál es el proyecto tuyo en estos momentos musical, hablando ya de lo que viene con Che Bandújar? Pues mira, estoy ahora mismo en conversaciones con una gente para hacer una producción, o al favor de Dios, será para finales de este año o a principios del otro, donde van a ser temas completamente inéditos, pero dentro de la misma línea, de los románticos. Claro, siempre buscando hacer esos arreglos que se escuchen bien chévere, pero que no nos salgamos de la línea donde le hemos venido trabajando por más de 25 años. O sea, marcar diferencias. Exacto. Donde está el punto, aquí está cheo. Cuando sientan el tú, uy, ¿cómo? Ahí hay calidad porque está cheo de por medio. Exacto, venimos con unos temas de... Mira, la producción que tengo en mente es una producción que la quiero hacer con mi comadre. Mi comadre se llama Gloria González, María González es una compositora muy reconocida. Ella le compuso temas a Frankie Ruiz, al Gran Combo, a los hispanos, a un sinnúmero de cantantes. Inclusive a mí hay un tema que yo le grabé a ella que se llama Tiempo de Amar. Y entonces yo hablé con la comadre y dije, comadre, pues yo tengo esta idea y como quiero venir con temas inéditos, pero temas que guarden como que esa esencia de esos temas que vengo grabando. Porque la problemática es que se me acerca mucho compositor joven, pero las letras son como que tan livianas. Y entonces para mí se me hace bien difícil, porque como uno viene cantando temas con fuerza, cuando me presentan algún tema que son temas buenos, yo no digo que no sean buenos, pero se me hace bien difícil porque uno viene acostumbrado a cantar temas con fuerza y por eso cuando se me acercó esta gente de Medellín, por cierto, que quieren hacer la producción, yo les comenté, yo le dije, mira, yo no tengo problema con hacerlo si yo tengo la oportunidad de ser la persona que escoja los temas. O sea, en ocho no hay problema y en eso estamos, estamos ahí. O sea, que no se pierda el manejo de lo que tú pretendes a nivel musical. Exacto. Que tú marcas la diferencia independientemente de que estemos en una época donde han pasado varios años de cuando tú marcaste diferencia en ese instante. Mira, es que yo, por ejemplo, no tengo la costumbre de irme con el movimiento de los tiempos, ¿ves? No se lo critico al que lo haga, pero eso de fundir mi ritmo con otro ritmo, hacer esto porque esto es lo que está en este momento de moda, yo nunca he sido mi costumbre, yo siempre he tratado de mantenerme dentro de la misma línea siempre. Y es donde me quiero mantener, o sea, yo llevo cantando más de 30 años y yo no he tenido necesidad de eso, gracias a Dios. Señor, es uno de los, bueno, de los pocos íconos vivientes de la salsa, como lo dije yo cuando entrevisté aquí a Cheo Feliciano, que mantienes vigencia y que aparte de eso manejas poderío en tus cuerdas vocales, porque una cosa es la vigencia y otra cosa es lo que tú hagas en una tarima. Nos hemos llevado unos chascos, entre comillas, con mucho sonero que todavía mantiene vigencia, pero no está dando lo que el público pretende. Afortunadamente yo lo experimenté contigo, sé lo que hay en tu garganta, eres joven, te conservas, te mantienes, manejas una vida normal, manejas una vida sana y nos alegra porque cuando se acabe lo que amamos del género de la vieja guardia, de la salsa, ¿qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer? A vivir del acetato, a vivir de la historia, a sentarnos a tomar nuestra cerveza con nuestros nietos, con nuestros hijos y a escuchar la canción de Cheo Andújar cuando ya yo tenga canas. Entonces nos preocupa la nueva evolución de la salsa, nos preocupa. Hay algunas orquestas que han evolucionado, que están marcando diferencias, pero no es la cantidad que necesitamos para que esto no se nos duerma o desaparezca. ¿Tú qué opinas de eso, Cheo? Pues mira, en relación a lo primero de la voz, yo tengo que darle muchas gracias al Señor, yo tengo que darle gracias a Dios porque en un momento dado de mi vida así estuve un poco desordenado, pero sí me pude ordenar y yo creo que ese es el, ¿cómo te digo? Ese es el factor donde muchos pierden la garganta. Mira, yo dejé de fumar, yo ya no tomo, o sea, si me tomo un aguardientito en lo que canto para mojar la garganta, yo voy y hago mi trabajo y de ahí ya arranco para mi casa. Yo creo que ese es el factor de uno poder mantener su garganta bien, de poder mantener ese ánimo. es la calidad de vida que uno pueda llevar y verdaderamente tienes razón, tienes razón porque en la medida en que uno se mantiene bien, uno puede seguir haciendo producciones y el género puede seguir permaneciendo. ¿Y creciendo? Y creciendo. Y tienes toda la razón, o sea, yo comparto contigo eso de que, de que sí hay compañeros que tienen vigencia, pero tienen esa problemática. Inclusive se le escucha hasta en las grabaciones que hacen, que ya pues no se escucha de la misma manera, se escuchan opaquitos. Pero te digo, le doy gracias a Dios por eso y hasta donde Él me dé la mano, hasta ahí llegamos. ¿Qué posibilidades hay de que te vean en Madrid? Pues mire hermano, me ha llamado bastante gente de Madrid, pero no se ha concretado nada. Estuve por San Sebastián, País Vasco, ahora vengo para Málaga, para Zaragoza, para Gran Canaria y el sábado me monto en un avión porque tengo presentación en Tuluá. O sea, yo llego, descanso dos horitas y me voy para el Club Colonial en Tuluá. Pero ¿qué? Yo con muchas ganas, o sea, yo, y si te metes a mi Facebook, me escribes y Madrid, ¿cuándo? Madrid, 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 pero eso no está en mis manos. Yo con mucho gusto, pues vendría por acá. ¿Cuándo sales de la Comunidad de Madrid? ¿Cuándo sería tu última actuación en esta época, en esta temporada? Pues el 17, estoy en Gran Canaria y el 18, un montón de aviones en Colombia. Ya. Vale, a ver qué se nos ocurre. Bueno. Como el mago de Oz. Pues nada, cheo, es una sorpresa, de verdad te agradecemos que nos hayas visitado aquí. Me encanta, yo compartí contigo el año anterior una experiencia muy bonita. Hoy, que estuvo bien, muy chévere, allá por allá estaba Maelo, Maelo. Sonia los dos. Y allá se trepó conmigo en el tema, está segura. La pasamos muy chévere. Fue un domingo especial y exclusivo, ¿eh? Sí. Y valga la cuña, fue en Coyotes Discoteca, hay que decirlo. O sea, en este momento es válido porque merece la pena. Sí. Aparte de eso le agradecemos a mi amiga Valeria que está en toda la jugada, no se pierde ni una. Aparte de lo guapa y hermosa. Es la mejor. Está aquí siempre con las grandes estrellas de la salsa. Y los oyentes que nos visitan, Iván que acaba de hacer su aparición por la pasarela. A Jairito del equipo Pasa la Tarde, Sandrita, y a este equipo de camarofos que va a grabar este programa que va a salir en Telecaribe, en la costa de Orde de Colombia, Barranquilla, con Leigh Martin como director. Y posiblemente también salga en Canal Caracol. Así que me alegra de que estés aquí, que hayas venido en este exacto momento. Y yo estoy sin palabras, chévere, ¿verdad? Esta es tu casa cuando quieras, yo soy conmigo. Gracias, Juanma, Sandra, Eduard. Ay, espérate, que Eduard se fue. Es un blooper, es un blooper. Aquí a mi amigo, el que no me acuerdo el nombre. Jairo. Y a toda la gente linda de acá, de fiesta y del club de la salsa, ¿verdad? Perfecto. Y nada, un beso bien grande a toda esa gente que me están escuchando. Un abrazo a este boricua que los quiere como si fuera de su tierra también. Y muchas bendiciones para todos. Vamos a hacer algo, en la próxima oportunidad que nos veamos, espero que sea pronto, me vas a tener al tanto a través de Facebook, que tenemos contacto, o por Valeria, para hacerte una entrevista como te lo mereces. Claro, claro. Hablar de tu vida, cómo te iniciaste, como tiene que ser. En esta oportunidad, digamos que es una, es el, como decimos en Barranquilla, es la ñapa. Sí. La ñapa de lo que viene ahora, a ver un gran amigo tuyo, un gran compañero tuyo, también puertorriqueño, que sales de Castro. Entonces, mejor imposible. Están pasando cosas maravillosas en Fiesta FM. Sí, señor. Sin duda alguna y el más complacido en este momento soy yo, que soy aquí contigo face to face, y la audiencia que está afuera, 1,700 emisoras en todo el mundo. Fiesta FM.net, Fiesta FM Mallorca, en vivo y en directo en estos momentos, la red mundial de radio, las voces del secuestro radio.com, y la gente de Madrid. Así que, mil de las suertes y de verdad te deseo lo mejor en tu carrera y que sigas pa'lante. Aquí tienes un amigo, ¿eh? Siempre conmigo. Muchas gracias, hermano, igual acá. Así que, creo que si es posible nos despidamos con una pequeña capela de parte tuya para la audiencia, una capelita ahí. Ay, que le gusta a Sandra. Sí, por favor. Ese tema dice... Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas, tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta. Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras, tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras. Perfecto, un aplauso para el Gran Chevo. Muchas gracias, un abrazo bien grande. Pues nada, mi amigo, ya sabes, lo mejor de los suertes, que Dios te bendiga. Amén. Cuídate. Lo mismo para ustedes. Ok. El Gran Chevo Andújar, mira qué sorpresa tan grande aquí en el Club de la Salsa. Esto apenas es la antesala de lo que viene ahora, así que nos quedamos con una canción que se llama He Sabido Que Te Amaba, con el Gran Chevo Andújar, mientras viene el decenso. He Sabido Que Te Amaba Hoy hemos tenido un día muy bonito y especial. Están pasando cosas maravillosas en FIES FM 107.2 Madrid porque tenemos grandes invitados. Ya tenemos la oportunidad de ver a Chevo Andújar aquí hablando con nosotros. Un tremendo amigo, un gran sonero, un gran artista, una gran persona, un gran ser humano. Y ahora nos encontramos con nuestro gran amigo, grande, inmenso, impresionante, una persona a quien yo admiro mucho por todo lo que ha sido, por todo lo que es, por todo lo que representa para el sentimiento latinoamericano y la gente de habla hispana. Una persona a la cual hoy, estoy convencido, una vez lo escuchemos, saldremos fortalecidos de muchas cosas de las cuales carecemos. Álex Domingo Castro Morales, en nombre de cuna. Signo escorpiano. Cumple un día antes que Omar Chía. Él cumple el 19, yo cumple el 20. Así que estamos en la misma jugada. Así que esta es una entrevista que va en directo para FIES FM.net, la red mundial de radio, más de 1.700 emisoras en todo el mundo, FIES FM Mallorca 87.6, Producciones Hala Hala, quien es el protagonista oficial porque ha sido la persona o el ente oficial que se ha encargado de traer a Chevo Andújar aquí en esta gran o pequeña presentación mañana, Hala Hala Discoteca, Discoteca La Cantera, donde será el evento mañana en la cubierta de Leganes Metro Casa del Reloj, a mi amigo Eduardo, sin duda alguna, al programa El Despertador de Telecaribe, Producciones Televista en Barranquilla, con Leigh Martin en la dirección, a Caracol Televisión, a lasvocesdelsecuestroradio.com y por supuesto al Club de la Salsa y ni más faltaba a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora y a la gente presente en la cabina número uno. Buenas noches, mi amigo Álex, bienvenido a España, bienvenido a Madrid, bienvenido al Club de la Salsa. Gracias, gracias Omar, para mí es un privilegio y un placer, realmente he tenido un tiempo tremendo, una sorpresa linda también encontrarme con Chevo Andújar, que es un gran amigo que quiero mucho y que admiro como cantante. Y compartir contigo siempre me llena de alegría, de parte de todos los salseros, déjame darte las gracias por el apoyo que le da a nuestro género. Y aquí para compartir un ratito contigo, qué tremendo que mencionas que tú eres mayor que yo un día. No, 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 eso lo dijiste tú. No, tú compres el 19, yo cumplo el 20 de noviembre, que somos de signo escorpión. Ahora, yo creo que yo tengo 41 años, voy a cumplir 41, así que no creo que tampoco estemos por ahí así tan lejos. No, no, no eres mucho mayor que yo. Estamos por ahí casi en la jugada, ¿no? Sí, señor. Estamos en el cuarto piso, aunque yo me estoy asomando ya. El asesor está llegando a la cincuadécima avenida. Así que estoy contento con este tiempo que hemos estado pasando con la música. Perfecto. ¿Cómo te ha recibido José, el hombre que está manejando las cuerdas en Jalas a la discoteca? Pues mira, yo agradezco a José y a todos los muchachos de Jalas a la producción por esta invitación. No solamente a mí, sino a todos los muchachos que van por ese escenario y tenemos la oportunidad de compartir la música y la experiencia de venir acá. Vamos a hablar un poquito sobre tu vida, un poquito. Desde muy temprano demostraste tu cualidad musical. Eras muy inquieto. De hecho, eras el líder en el grupo de amigos. El líder a nivel de entusiasta, que marcabas diferencias, siempre improvisabas y siempre andabas con tu zoneo, con el Basile propio, el latinoamericano, en tu época de niñez. Una época inolvidable y maravillosa, sin duda alguna. ¿Algún recuerdo de esa época de niño antes de entrar de lleno en la parte musical? Pues mira, tú sabes que yo digo que la escuela es el primer escenario para todos los que tenemos algún talento. Y es así. Los que tienen talento, pues generalmente son muchachos inquietos, que por ese talento, cada vez que había que cantar algo, pues tú sabes, llamaban al gordito y yo era el que iba a cantar los himnos o la canción a las mamás. En esa andaba siempre yo. Pero que eso me ayudaba a sacar buenas notas también. Entonces pues me aproveché desde siempre, me he aprovechado del canto para eso. En mi casa mi papá y mi mamá cantaban, aficionados por supuesto. Mi mamá es de estas señoras que cantan en la iglesia bien alto, tú sabes, que no la pueden dejar que ella arranque con los coritos porque entonces es difícil seguir. Pero en mi casa realmente mi hermano mayor es, yo digo, el hombre de talento, es mi hermano mayor. Y él tenía una orquesta llamada La Libertad y en esta orquesta, mi papá cuando yo tenía 14 años de edad, mi papá fallece y mi hermano para cuidarme más que otra cosa me pone en la orquesta, pero me pone a cargar cables, a limpiar las bocinas, el trabajo que no se ve en el escenario. Y un día pues faltó el cantante y peor es nada, ese día canté yo. Entonces de ahí en adelante pues me permitían estar en la orquesta, pero yo era el que cantaba los merengues, tú sabes, y los boleros. El cantante principal pues era el que cantaba la salsa. Pero también fue una escuela porque entonces uno aprende a cantar todo tipo de cosas y fue una experiencia maravillosa. Y yo creo que de ahí, de la familia, pues comenzó la cuestión. Alternando con la orquesta mulense un día, Charlie Sierra, que era el timbalero de la mulense en aquel tiempo, me invitó a que fuese a una audición con Rafi Levy y la selecta. Y esa audición pues la aproveché y Rafi me dio trabajo como casi por un año. Nunca grabé con él. Luego de ahí pues pasé a formar parte de un muchacho que pasó por la universidad, quería hacer un grupo y él se llama Gilberto Santa Rosa. Y estuve seis discos con él cinco años trabajando con esa orquesta y fue una experiencia linda trabajar con Gilberto. Antes de eso, mientras estaba en la universidad, trabajé con Ismael Miranda. Y la experiencia mía con Ismael era algo tremendo porque yo estaba con Ismael Cheo y yo creía que yo estaba en la fania. O sea, entraba Ismael al escenario. Para mí eso todavía, para mí, el señor Ismael Miranda es una gran estrella. Y esa experiencia fue linda hasta que Gilberto un día apareció por la universidad con ese sueño de hacer banda y formamos la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Ensayábamos en el salón del coro de la universidad, que la maestra me prestaba el salón para ensayar allí la orquesta de Gilberto. Al principio eso fue un tiempo lindo. Pasé con Gilberto un buen tiempo. Y un día Kuto Soto me dijo que TH estaba buscando un cantante para hacer un disco de Lalo Rodríguez. Óyete esto, yo creo que nunca lo he dicho y lo voy a contar hoy. Pues Kuto me llevó para ponerle la voz a un disco de Lalo Rodríguez que estaba hecho. Y tú sabes, cuando tú tienes ganas, pues tú le metes mano a lo que sea. Pero el disco estaba difícil, tú sabes, era el disco de Lalo Rodríguez. Y los temas de Lalo los puede cantar Lalo. Es como los donqueos de Michael Jordan, tú sabes, no los hace nadie más. Entonces, pero gracias a Dios, había un hombre allí de Venezuela, José Martínez, que dio la sugerencia de que me hiciera un disco nuevo. Y de ahí nació Solo, que fue mi primer trabajo discográfico y ha sido el disco que me ha abierto muchas puertas, aún todavía. Y estoy agradecido de esa experiencia con la gente de TH. Garaste el disco de oro incluso y te dio la oportunidad, las grandes ventas que tuviste, la fama que en ese momento guardaste en Puerto Rico, eras uno de los más solicitados en el sitio, en el país, en la isla. Y te dio la oportunidad también de poder armar tu propia banda. Sí, eso fue una experiencia tremenda. El trabajo, el disco trajo muchas cosas lindas. Y yo pues no puedo negar que ese primer disco tuvimos muchas canciones que fueron éxito, que todavía hoy son canciones que donde quiera que vamos, pues son obligadas como solos, si no fuera por ti. Y el trabajo en Puerto Rico fue bien fuerte, gracias al Señor también. Un trabajo que hicimos con mucha dignidad. Y estuvimos varios años trabajando en esa velocidad. Era casi imposible salir de la isla. Y digo esto, ¿verdad? Pero el que sabe, sabe que eso fue así. Y pasamos un tiempo que no podíamos salir. Trabajamos mucho. Y yo creo que en ese proceso de manejar el éxito y de tanto trabajo, pasé por un proceso difícil en mi vida. Luego de haber hecho varias producciones, en donde me quedé mudo, me dieron callos en las cuerdas vocales. Y yo creo que tú podrías entender lo que puede sufrir alguien que depende de su voz para vivir, que cree que depende de su voz para vivir, que eso era el gran error que yo tenía en mi vida, creer que yo dependía de mi voz. Pero como lo creía, al igual que como un día creí lo que la gente me dijo, el tenor de la salsa, que eso son cosas que uno se cree. La realidad es otra. O sea, la realidad es otra. Pero eso me llevó a tener entonces otra enfermedad que se llama depresión, diagnosticada psiquiátricamente. Estuve dos años y medio en un tratamiento psiquiátrico tomando antidepresivo. Yo nunca, yo ni fumé, ni huelí, ni me inyecté, ni bebí. Entonces, de momento, digo, y no sé si lo estoy diciendo correcto, tú sabes. No, perfecto, perfecto. El idioma está ahora, el éxito que se maneja hasta ahora es el real, así que la gente comprende bien. Es que un día, en una entrevista allá en su patria, en Colombia, yo dije que era, oye esto, Cheo, y digo esto porque mi amigo Cheo Andúra está aquí conmigo, yo dije que yo era un jíbaro puertorriqueño, y entonces me dijeron, no diga eso, eso no se dice así, porque tiene otra connotación allá, pero un jíbaro es un campesino o alguien, ¿verdad? La cuestión es que yo que nunca utilicé ningún tipo de droga, entonces ahora estaba tomando drogas legales, que se vende muchísimo, el que se dedica a eso se hace rico. Entonces estaba bebiendo medicamentos, y estuve dos años y medio en este tratamiento, pero hay una promesa en la escritura que dice, si vienes a mí, yo te restauraré. Mira, yo quizás por la experiencia de ver la gente como vive, más que otra cosa, no quería acercarme a lo que nosotros llamamos la religión, pero la realidad es que yo nunca me acerqué a la religión, yo me acerqué al Señor Jesús. El día que le entregué mi corazón al Señor Jesús, ese día yo quedé sano de depresión. De una manera milagrosa, y fue tan poderoso lo que pasó en mi vida, que yo fui al psiquiatra, yo volví al psiquiatra, porque entre otras cosas yo era escéptico, y si Dios hizo un milagro, yo quiero que la ciencia me lo confirme, así de sencillo fui al psiquiatra, y efectivamente quedé sano de depresión, estaba sin voz, y le pedí al Señor que me permitiera volver a cantar, para poder contar lo que Él había hecho conmigo. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Perfecto. ¿Se está oyendo bien? ¿La voz se oye clara? Perfecto. Porque ese es el milagro. O sea, ese fue el milagro. Y eso se lo debemos aquí. Mira, yo le debo eso a mi Señor Jesucristo, y ha sido una cosa tremenda, no solamente restauró mi voz, y o restauró mis emociones, y digo todo esto porque aún así, un cantante con la voz en perfectas condiciones falla, o sea, no quiero que la gente pueda interpretar una cosa con otra, pero el Señor restauró mi voz, restauró mi emoción, que eso es lo que se llama el alma, porque lo que sucede, Omar, que el alma que está en el cuerpo del hombre no recibe ningún tipo de químico para ser tratada. En español es que no hay pastillas para sanar el alma. De la única manera que las emociones del hombre pueden ser trastocadas es por el Espíritu de Dios. Y yo creo que cuando tuve esta experiencia con el Señor, pues todo esto se puso en orden, no solamente mis emociones y mi voz, sino también mi casa. El 18 de noviembre es mi aniversario de boda, o sea que entre el 18, 19 y 20 estamos de celebración, Omar. Y eso pues es una cosa tremenda, yo llevo 25 años con mi esposa, y 30 de novio, porque esta muchacha es mi novia desde que estábamos en la escuela superior. Y ha sido una experiencia tremenda, el tener al Señor en mi corazón me ha ayudado a ser un buen padre. Tengo tres hijos hermosos, Alex, que tiene 23 años, Carlito, que canta, que me gustaría en algún momento pudieras escucharlo. No me atrevo a decir que está garantizado, porque vuela con sus propias alas, o brilla por su propia luz. Y Alejandra, que es la nena en casa, tiene 20 años y soy su novio. Soy un papá bien celoso, tú sabes. Hace 15 años le entregué mi corazón a Jesús, y hace 10 años soy pastor evangélico, de la iglesia Nuevo Testamento en Puerto Rico. En Popayán tengo una iglesia que fundé. El pastor allá es Claudio Cardona, que es hermano de Charlie Cardona, el cantante del grupo Nietzsche. Y estoy agradecido de Dios, o sea, yo siempre creo que hay una oportunidad para llevarle a alguien una buena noticia, porque creo con todo mi corazón que hay un vacío en el corazón del hombre que solo lo puede llenar el Señor. Como muchos, creo que tengo la misma profesión de fe, que creo en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, que nació de María la Virgen, fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que creemos en esto, llevamos esta creencia. Lo que sí es que el Señor, Omar, a diferencia de que a otros amigos, al Señor a mí me llamó para hacer una misión especial, o sea, para predicar las buenas nuevas. Yo no vine a eso, yo vine a cantar salsa, tú sabes, a Madrid. Y quiero dar eso claro, porque eso es lo que voy a hacer en esta discoteca. Porque hay gente que podrá decir, y tú siendo pastor evangélico, ¿qué tú haces una discoteca? Bueno, Jesús un día dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Yo voy a este lugar, voy a llevar la música que puedo hacer, y siempre dejaré un mensaje ahí, que hay un Dios que ama, que hay un Dios bueno, y que hay la oportunidad de entrar al cielo. Hoy estaba compartiendo con un amigo y decía que hay, porque la gente, yo creo que a ti te pasa también, Omar, tú regalas un lápiz, un lapicero, lo que sea, y te entran 100.000 llamadas. Pero qué bueno que hoy podemos regalar un boleto para entrar al cielo, que es el Señor Jesús. Recibalo en su corazón y gánese el mejor de los paris, en el mejor lugar del mundo, en el cielo mismo. Yo soy Alex de Castro, lo que sé hacer es hablar de Cristo y cantar un poquito. Y estoy agradecido del Señor que la gente deja la jala, me paga un pasaje, me paga un hotel, me trae aquí, después de aquí me van a llevar a comer, no están. Y me permiten hablar del hombre que cambió mi vida, que ha hecho tantas cosas tremendas conmigo. Y bueno, tú sabes, no sé si es porque esté lejos de casa, quizás es que me emociono, pero el Señor ha sido lo mejor. Te fuiste una mañana triste y la dejaste sola. Sabiendo que por qué... Que Alex de Castro, el tenor para el cielo, en este momento ya eres el tenor para el cielo, estará mañana en discoteca La Cantera. Lo he venido diciendo reiteradamente en el Facebook, y te lo comento a ti de manera ya personal, de manera de audiencia, que mañana va a haber una experiencia muy bonita por parte de la gente que asista. Claro que sí. Porque a través de tu melodía, bajo el género salsero, la gente va a percibir doble emoción. Yo creo que sí. O sea, será una experiencia única. Yo lo he venido diciendo porque yo lo veo así. Es así. O sea, tú puedes cantar una canción, pero eso, ¿cómo le llega a cada una de las personas que asistirá mañana? Puede llegarle como lo que pretendemos que llegue. Yo también me involucro en el proyecto. Va a llegarle de una manera poderosa. O sea, yo no sé quién me preguntó en estos días. Si yo solo cantaba música cristiana, y entonces yo realmente le dije que sí. Porque cuando yo canto solo, se la dedico al Señor. Y cuando canto si no fuera por ti, se la dedico al Señor. Cuando canto un poco más, me acuerdo de ti. Todas las canciones yo se las dedico a Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor, chicos. Tú sabes, de ahí salió todo. De ahí salió todo. El enamorarnos, todo eso salió de ahí. Entonces, yo creo que mañana vamos a tener una experiencia linda porque, bueno, primero que muchos amigos no me han visto acá en Madrid. Y segundo, porque yo sé que llevamos un buen espíritu, tú sabes. Y eso está en mi corazón hacerlo. Por eso no tengo miedo en decirle a la gente, vaya, va a pasar una noche espectacular. Mira, yo he tenido muchas experiencias lindas en la música. Pero, por ejemplo, en Cali, yo tuve una experiencia tremenda, poderosa. Y fue en el Teatro Jorge Isaac, le compartí a los hermanos. Y allí cantábamos todas las canciones. Y fue, y nos divertimos. Yo me divierto cantando. O cantiste con Tricochet y con Lalo. Y con Lalo. Tú sabes, dos amigos y grandes cantantes que respeto mucho. Más sin embargo, de todas las canciones que yo canté allí, creo con todo mi corazón que si no fuera por ti, fue la canción que como que pautó el concierto. O sea, fue la canción que se movió. Y en todas, yo he ido a muchos lugares del mundo donde los colombianos, específicamente por esa canción, me han llevado a cantar. Y yo creo que puedo decir lo mismo, que la música de él en Colombia ha sido el trampolín para ir a muchos lugares a llevar la música. Cuando ataca por la espalda la tristeza como un toro. Discoteca La Cantera, cubierta de Leganés Metro Casa de Relo, gracias a Producciones Jalajala, a Eduardo, sin duda alguna, a todo ese equipo de colaboradores que tiene Jalajala Discoteca, que en algún momento se le ha manifestado como el templo de la salsa en Madrid en buen sentido. Claro. Figurado totalmente, ¿no? En donde lo que pretendemos es que el género no muera. Es así. Y qué bonito saber, Alex, de que tú, independientemente de que tengas una fe muy grande, que tengas una visión muy importante en tu vida con el Señor, con lo divino, pero mañana te podremos ver en un concierto, en una tarima y mañana podamos percibir lo que más nos convenga individualmente hablando de lo que tú hagas en esa gran tarima o en la redundancia. Yo sé que mañana van a pasar muchas cosas bonitas, va a haber transformaciones y mucha gente va a salir cambiada. Claro que sí. Porque es necesario. Claro que sí. Hasta yo lo necesito. Eso es. Nadie está exento del cambio. Eso es. Y con esto no estamos hablando ni estamos aquí predicando, ni mucho menos, pero estamos siendo realistas y coherentes con lo que estamos viendo que tú estás comentando. El gran Alex de Castro que hasta boleros canta. Un hombre que hasta fue a Cuba a participar allá en un torneo de boleros interpretando canciones como Mi Niña Bonita, un tema que hizo muy famoso tu gran amigo Ismael Miranda. Sí, señor. Ismael es el único que la canta mejor que yo. No. Toma la silla, por favor, que esto aquí se está poniendo guapo. No, no, tremendo, men. Ismael, yo quiero mucho a Ismael. Ismael es miembro de la iglesia que pastoreó. Y para mí, tú sabes cómo me siento, que es algo, una experiencia tan tremenda, porque todos los jueves y los domingos pues Ismael está allí cantando al Señor en el corrito de la iglesia y es una experiencia linda. Y compartir contigo, Cheo, pues es una una tremenda bendición. Y no sé si ya has contado todo, pues si no, si no, Omar me deja, yo te entrevisto. Cheo, ¿cómo te ha ido en este tiempo acá en Madrid? Cuéntanos que eres un tu plan. Pues mira, la experiencia más linda que he tenido en el día de hoy ha sido encontrarte. Gracias. Usted sabe que yo lo aprecio un montón. Sí, señor. Y lo admiro. Igual. Bien, tremendamente y bien contento. Yo quería verte por allá por medallo, pero no pude. Pero por allá yo sé que estuvieron hablando contigo, Sandra, la esposa del Capito y toda esta gente. Sí, señor. Oye, aquí entre nos que es medallo. ¿Medallín? Medallín, hermano. Es que es pararse. Tú sabes que los muchachos, yo no sé por qué están empeñados en salir de aquí a comerse que una bandeja paisa. Yo les dije, no señor, nosotros estamos en España así que en Madrid yo me quiero comer otra cosa. Tú sabes, porque lo que hicimos en Medallín en Medallín fue abusar de las bandejas paisanas. Uy, una cosa terrible. Pero qué bueno, qué bueno, compartir contigo acá y con Omar y pasar un rato tremendo. Yo creo que esto es la vida. Pero mira, Alex, mira lo que ha sucedido hoy. Lo decía Norberto Latorre, el director de Fiesta FM, el director, el hombre que ha puesto su mano bendita porque Norberto también es un gran creyente. Sí, señor. Y estamos a espera de su llamada porque nos interesa compartir con él. Él dijo que hoy iban a pasar cosas maravillosas en su programa que se llama Pasa la Tarde, cosas maravillosas. Y están sucediendo desde que él venía con su evento, un concurso que estaba haciendo él a nivel local con la audiencia. De repente se me presenta a mí Cheo Andújar a mí de sorpresa aquí. Norberto lo saluda. Yo no esperaba a Cheo. Llegas tú, tú te encuentras con Cheo. Es así. O sea, sin duda alguna está pasando algo aquí que podíamos hablar de que está la mano poderosa divina aquí. Porque es que esto no estaba en el presupuesto, no estaba en los planes. Cheo aquí sentado. Es muy cierto cuando me estuviste preguntando de lo de la voz y yo te hablé de que tuve un tiempo que viví una vida bien desordenada y en esa época pues tuve que recurrir al mismo señor que es el río, Alex, para poder salir de ahí porque otra no podía. porque definitivamente uno hay veces que piensa que puede hacer las cosas en su propia fuerza y lo que hace es engañarse. Engañarse porque a menos que no esté ese toque divino uno no, el milagro, uno no puede deshacerse de eso. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Es interesante porque mira, tengo aquí gente en el chat, muchas, tengo colapsado el chat, tengo gente, el caso de Mateo, Mateo nos dice felicidades Fierce FM por la entrevista y este testimonio tan bonito del gran Alex del Castro. Gracias Mateo. Entonces Mateo es un salsero, siempre está conectado, está enchufado y yo no conocía nunca la faceta de Mateo de que estuviese pendiente al tema espiritual. Sin duda alguna ha reaccionado. Es que todos están pendientes Omar al tema espiritual porque todos tenemos una necesidad espiritual y un día podremos entender que el Espíritu de Dios está dispuesto y disponible para entrar en nuestros corazones. Por eso es que es tan interesante, este tema siempre es interesantísimo porque yo creo que si pudiéramos regalar la paz que sobrepasa todo entendimiento pues yo creo que la gente la quisiera porque cuántos millonarios hay que necesitan paz y cuánta gente en necesidad hay que necesitan paz. Pues la paz para unos y para otros está disponible. Amén. Tenemos una llamada al aire vamos a ver de quién se trata le vamos a dar la oportunidad es la primera vez que voy a romper el hielo con una entrevista porque como esto es grabado para la tele pero ante un testimonio tan bonito no vamos a manejar el egoísmo vamos a ser amplios y vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches. Muy buenas noches Omar me estoy fascinado con la entrevista que le están haciendo a este señor con ese carisma y con esa enseñanza tan grande que bendición que bendición generales de Castro y como me duele haberme venido de verdad porque tenía un compromiso acá con la familia pero Alex desde acá del impólico de Toledo que ya estoy llegando le mando el más fuerte de los abrazos que Dios siga dándole salud muchísimas bendiciones para que sigas promulgando el nombre de nuestro señor y sigas haciendo esa obra tan bella y tan linda con ese carisma con esa fuerza con ese entusiasmo de verdad que bendición que bendición que bendición de tener unos 5 años en el JPE sí a través de la música y a través de la marina se celebra de 5 años Alex él es Norberto La Torre Forero el director de Fiesta FM a nivel nacional y como te decía es una persona espiritualmente muy fortalecida sin duda alguna nos ha ayudado a todos todos los días y mantiene una armonía en esta emisora y por eso todos trabajamos aquí con ganas y con alegría y sé que está conmovido lo conozco y donde está está conmovido así como estamos todos y te está saludando Norberto gracias gracias Norberto y mira en verdad no quiero decirte envidio pero en el buen sentido de que vas a compartir con tu familia un compromiso familiar porque una de las cosas hermosas que el señor restauró en mi vida fue mi familia o sea y eso es algo tremendo y gracias al señor yo pude rescatar esa comunión con mi familia y compartir los momentos interesantes importantes en la vida de mis hijos para mí eso ha sido uno de los grandes logros míos porque en la música y Cheo es Testigo a veces nosotros estamos tocando los días que son importantes para ellos el día de las madres nosotros tocamos el día de los padres tocamos el día de sus cumpleaños y gracias al señor yo pude estar yo soy el papi que estuvo mis hijos pueden decir papi estuvo estuvo el día del juego estuvo el día de mi graduación estuvo el día de mi cumpleaños y ver que Norberto dice que va a compartir con su familia pues no puedo negar que a mí mi familia es mi primera iglesia tú sabes yo soy pastor de 10 iglesias en Puerto Rico pero mi familia es mi primera iglesia y así que vaya y disfrútese de su iglesia disfrútese de su familia y gracias porque yo creo que esta es la primera con el favor de Dios de una serie de encuentros entre nosotros acá gracias a ti Norberto por comunicarte en verdad gracias muy, muy, mil gracias de verdad cuídate Dios te bendiga Omar y Dios te bendiga vale amén Norberto gracias hasta luego bueno Cheo tremendo amigo que te gastas y espero que también sea amigo mío desde hoy lo somos una lástima que tenga que arrancar mañana para Málaga porque si no no me lo perdí acá el concierto y una pequeña acapella y un soneo entre los dos también generación maravillosa yo siempre he dicho que el ser cantante el ser artista o el ser en este caso locutor de radio es como el payaso ¿sabes? el payaso sale a la tarima con una máscara y nadie sabe que está pasando debajo de esa máscara va a la redundancia ¿no? en este momento yo aprovecho porque yo soy una persona muy que tengo soy muy duro para siempre trato como de hacerme el fuerte el león pero en estos momentos yo yo soy un payaso vengo siendo un payaso hace muchos días hace muchas semanas y estoy cansado de ser un payaso trato de perseverar de alcanzar cosas de de complacer a la gente a la audiencia de entretenerlos porque sé que estamos lejos de nuestros países y no es fácil pero como decía el difunto Héctor Juan Pérez Martínez nadie pregunta si sufro si lloro si tengo una pena que llevo muy bien y yo personalmente te quiero pedir ante mi gente porque si realmente de ti depende una plegaria o una oración en mi nombre yo te lo agradecería toda la vida mira Omar yo quiero decirte que muchos compañeros al igual que tú que viven del entretenimiento del entertainment pues son personas que tienen sus situaciones y ciertamente nadie quiere ser entretenido por alguien que esté atravesando una crisis uno está buscando un respiro pero qué ocurre con los que hemos atravesado esa crisis yo lo único que quiero decirte entre otras cosas es que tú no necesitas ser así tú debes ser quien realmente tú eres porque tú eres mejor de lo que estás ocultando ser o sea cuando tú dices esto es porque yo te digo Omar porque yo estuve en ese asiento yo estuve en una depresión psiquiátricamente tratándome dos años y medio yendo a un escenario a entretener a la gente y luego que se apagaba la luz cuando se acababa la música cuando se iba lo que me estimulaba que nunca fue droga pero quizás eran otros placeres y no voy a entrar en detalle pero ciertamente cuando eso se iba volvía ese vacío a mi corazón volvía ese sentido de depresión volvía esa necesidad de tener algo que llenara mi corazón y sabes que cuando le entregué mi corazón al Señor desde ese momento yo he sido quien quien dijeron que fuese o sea hay un propósito de Dios en tu vida tú eres lo que eres por un regalo que Dios te ha dado igual que nosotros Dios nos dio un regalo de poder cantar y nos dio un regalo pero ese ocultar ¿por qué no ser libre? la pregunta es ¿por qué no ser libre? ¿por qué no un día uno que tiene el payaso tiene una máscara esa máscara se llama hipócrates de donde viene la palabra hipócrita y no estoy diciendo ¿verdad? simplemente que somos hipócritas porque estamos diciendo ser lo que realmente no somos pero cuando viene el Señor a nuestro corazón realmente tú eres quien realmente eres y valga la redundancia ¿por qué? porque dice la escritura de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y el Dios de oportunidades el Dios que el Dios de nosotros resucita muertos no podrá resucitar tus metas no podrá resucitar tus sueños no podrá resucitar esa alegría que está escondida ahí imagínate cómo sería el fluir de Omar si está viviendo ese río interior que da la paz que da el Señor te digo esto porque yo quisiera invitarte a que recibas este regalo es el regalo del Señor Jesús si tú quieres recibir este regalo como tú me has pedido que haga una plegaria por ti yo quiero invitarte esto fue lo que yo hice Omar no hay secreto esto fue lo que yo hice un día recibí al Señor si hoy tú quieres recibir al Señor simplemente yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración conmigo solamente repite conmigo Omar Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias te doy gracias porque en esta hora yo abro mi corazón yo abro mi corazón y te entrego mis cargas y te entrego mis cargas perdona mis pecados perdona mis pecados y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida lléname con tu santo espíritu lléname con tu santo espíritu y dame paz y dame paz quiero ser quiero ser quien tú dices que soy quien tú dices que soy y no quien yo digo que soy Y no a quien yo digo que soy. Ni lo que la gente dice que soy. Lo que tú dices que soy. Tú me hiciste para ser feliz. Y me hiciste para tener paz. Y para ser un instrumento tuyo. Recibo tu paz. Y te recibo Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias por amarme Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, si alguien en esta hora, además de mi hermano Omar, oye que ahora somos hermanos de sangre, y otro día entraré en eso. Pero si alguien que haya escuchado esta entrevista, ha escuchado esta oración que hicimos Omar y yo, y usted ha estado atravesando por una crisis cualquier tipo de situación, si usted se ha sentido la soledad que se siente cuando está fuera de su patria, si usted ha perdido su matrimonio, si ha tenido una pérdida en sus finanzas, si ha tenido una situación que lo ha llevado a esta crisis, pero usted ha hecho esta oración, yo quiero llamar el día de hoy, el día de Omar, el día que Omar recibió a Jesús. Y usted va a recordar, si usted hizo esta oración con Omar y conmigo, usted también recibió el regalo de Dios. Voy a decirle una estrategia que es la que me ha dado vida a mí. Lea la Biblia, los secretos más guardados, los tesoros escondidos están ahí, y el Señor te las va a revelar. ¿Por qué? Porque uno necesita alimentarse. Y hay un libro fabuloso, lea los Salmos, lea el Evangelio, lea, va a ser lleno de su paz, de su amor, de su bondad. Hoy nadie se ha metido a la religión, el Señor Jesús ha venido a su corazón. Mira lo que me pasó, Omar. Un día, yo voy al Día Nacional de la Salsa, voy a cantar al Día Nacional de la Salsa, y me encuentro a Tony Vega y a Gilberto Santa Rosa, y los abrazos son mis panos. Tremendos. Y entonces le digo, ustedes tienen que conocer a alguien, porque es que yo conocí un hombre y estoy enamorado de él. Y Tony, que es el más, tú sabes, me dijo, Ale, ¿qué es Jesús? Te torciste. Te torciste. Y le dije, no papi, mira, de verdad, conocí a Jesús, y ha sido una bendición. Yo creo que ustedes deberían probarlo. Pruébenlo por ustedes mismos, porque es otra cosa. Porque una cosa es, los amigos míos, tú sabes que cuando yo estaba, en ese momento que yo acepto al Señor, yo estoy bien solicitado, pegado, como dice uno. Entonces, los amigos míos me decían, Ale, pero tú eres loco, tú te metiste a eso. Y yo le decía, yo no me metí a eso. Eso se me metió a mí, papá. Y es muy diferente. Cuando eso viene a ti, a cuando tú te metes a eso. Tú lo vas a ver, es muy diferente. Y ha sido algo tan tremendo. Yo no sé, tú sabes, esta gente, yo le agradezco a la gente de Jalajalá, que me hayan traído, porque esta es la oportunidad mía de hablar del Señor. En realidad, yo, en la radio y eso, la gente a veces tiene como sus cosas, ¿verdad?, de que uno hable del Señor tan abiertamente. Yo no me avergüenzo del Evangelio, tú sabes. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y Dios ha sido bueno conmigo, ¿qué puedo decir? Pero si ha sido bueno, y es bueno, tú lo vas a ver, tú sabes. Él va a cambiar tu lamento en baile. Y tú vas a ser la figura que Dios quiere que tú seas. Omar, te bendigo. Yo no sé, yo estoy feliz. En verdad a mí me van a pagar por hacer todo eso, men. Nosotros también le agradecemos a Producciones Jalajalá, Jalajalá Discoteca, Discoteca de la Cantera, donde será mañana el concierto que dará para la historia, porque viviremos experiencias diferentes, experiencias únicas mañana en Discoteca de la Cantera, cubierta de alegarés metro, casa de reloj. Así que mañana, ya lo saben, amigos, todo esto patrocinado por Fiesta FM 107.2, el Club de la Salsa. Y contentos con el gran Che Van Dújar aquí, con Álex de Castro, tremendos amigos que se han encontrado hoy aquí. Un día para no olvidar a estos oyentes, Iván, Valeria, el grupo de amigos que nos acompaña, mi amiga Alejandra, El Cámaras, Jairo, Norberto, Eduardo, Golacho, José. La muñeca desde Miami. Eso es. Un saludito para Álex de la muñeca. Eso es. Me fascinan todos sus temas. Está Liliana desde Manizales. La popular Nana dice, buenas noches. Llegué justo a tiempo para escuchar la oración más bonita que hizo, que moviera todas las flores de mi ser. Mira, vamos para Manizales en noviembre 20, así que... Ahí está la Nana pendiente. A la Nana, espero saludarla personalmente. Aquí también tenemos otro oyente que dice, Chia, un saludito para la muñeca que está en sintonía. Este es el gran Chinchán, imagínate. Chinchán está en sintonía. Marcela también reporta sintonía. Encantada con tu voz, con tu presencia. Está anonadada. Marta también dice lo mismo, que es mi hermana. Mi madre también se encuentra escuchando la entrevista. Ah, qué lindo. Para ella, que Dios me la bendiga y me la ame. Y nada, Cheo, esto... Cheo y ya les ha sido una entrevista diferente. Ha roto todos los esquemas, los protocolos. Porque siendo melómanos salseros, yo me considero un melómano de capa completa. Pero aquí hay algo, hay salsa y hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder. Hay poder. Qué lindo, qué lindo. Hay poder, entonces... Mañana, quien no va, se lo pierde. Y la decisión la tienes tú, oyente. Tú la tienes. Nadie más, como lo acaba de decir Alex. La decisión hay que tomarla y ha llegado la hora. Mañana tú tienes elección. Llega temprano porque mañana va a haber aforo. Eso está escrito. Como la palabra. Mañana va a haber aforo, discoteca, la cantera. Y viviremos un tremendo concierto. Yo tendré en la mañana la dicha de poderte presentar en la tarea. Ah, qué lindo, qué bueno. Así que mañana será un día muy conmovedor. Y yo pienso que yo no tengo más palabras. Yo estoy muy contento de tener aquí a Gran Cheo Andújar. Y unos grandes amigos que se encontraron hoy. Y la felicidad se empieza a apoderar de mí. Qué lindo. Mira, mañana vamos a pasar un tiempo tremendo. Vamos a cantar canciones como En Defensa Propia, Solo, Me Acuerdo de Ti, Te Fuiste, Si No Fuera Por Ti. Vamos a pasar un tiempo tremendo. Así que vayan y permítanme saludarles personalmente. Mañana en la cantera y a la gente de Jalajala, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, de verdad inmensa por haber estado aquí con nosotros compartiendo esta experiencia. Todo lo que has hecho, lo que ha significado que tú estés aquí, todo lo que has expresado, el favor que te he pedido. Cheo, mil gracias por haber venido de sorpresa, una sorpresa muy maravillosa. Una vez más le agradezco a Valeria, que fue la protagonista de que tú estuvieses aquí hoy. Y a la audiencia me le debo como mi labor, que mi labor es entretenerlos, tratar de llevarles musicalmente, por lo menos que la vida sea un poco menos dura dentro de la lejanía que manejamos dentro de nuestros países. Y mañana verlos a las 23 horas en Discoteca La Cantera para presenciar un concierto que quedará en la historia sin duda alguna. Así que en nombre de Producciones Jalajala, Jalajala Discoteca, Discoteca La Cantera, a nuestro amigo Eduardo, a Fiesta FM Madrid 107.2, Fiesta FM Mayorco 87.6, la Red Mundial de Radio, las Voces del Secuestro Radio, el programa de televisión El Despertador dirigido por nuestro amigo Lain Martin en la ciudad de Barranquilla, a Producciones Televista, Telecaribe, al Club de la Salsa.es, al Club de la Salsa Madrid, y a toda la audiencia y a los presentes. Y a este humilde servidor Omar Chilla, te dan mil gracias y mil bendiciones para ti, Alex, de verdad. Gracias a ti Omar por esta oportunidad, a Cheo, gracias por chocar conmigo en este ratito, y a todos los amigos, bueno, les amo. Estoy contento, estoy exageradamente feliz, porque este es el día que hizo el Señor, y mañana vamos a pasar un tiempo chévere. Gracias, gracias por invitarme. ¿Qué más puedo decir? Espero verles pronto. Bueno, amables oyentes, Cheo, despídete de tu público. Un abrazo a mi gente de acá de Fiesta, del Club de la Salsa. Ahora, no tengo palabras, o sea, me siento bien contento de haberme encontrado aquí con mi hermano Alex de Castro, de compartir este rato tan chévere, y de que tú tomaras esa decisión tan linda, no te vas a arrepentir. A nada. Bueno, yo espero que cuando yo me pueda comer un sancocho así de gallina, y cuando ya tenga mis canas, me pueda sentar yo en la puerta. Porque hay que ser viejo para comerse un sancocho de gallina. No, yo me estoy proyectando cuando ya me jubile. Está bien, es para yo. Cuando me jubile, Alex, cuando me jubile. Es para no pedirlo. Y de repente yo le muestre esta grabación a mis nietos. Amén, amén. ¿Sabes? Wow. Esta grabación a mis nietos porque esto quedó para la historia. Así que, bueno, amables oyentes, volveremos en contados minutos. Vamos a despedir a Cheo, a Alex de Castro. Los dejo con una canción. Me acuerdo de ti. Mañana es tu decisión. Si no vas, te lo pierdes, y quien lo vives, quien lo goza. Con el corazón abierto. ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hojas secas que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir, si no fuera por ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video